¡Eh, culo gordo! ¿De noche romántica con la parienta? ¿Como todos los viernes por la noche? Venga ya, ¿no tenéis nada mejor que hacer? Llama al ayuntamiento por la mañana. ¡Payasos! ¡Llama al ayuntamiento! ¡Os dejo un chicle más caro! En el suelo para que lo piséis. Y si os quede pegado los zapatos. Y no os mováis de ahí. ¡Nos vemos! ¿Es tu hora de dormir, Dani? Quiero ver una cosa en la tele, ¿vale? ¡Oh, no te vayas, Dani! ¡Venga! Le da miedo a su mamá. No le tengo miedo. Ve a la casa del bosque y llama a la puerta. ¡Sí, sí! ¡Venga, Dani! ¡Por mí! ¡Te reto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá! Ya son más de las 11. Tienes colegio mañana. ¿Alguna vez has visto al fantasma? ¿El de la casa del bosque? No, porque no existe. Todos en el cole dicen que... Yo pasé por delante de Wingard a diario para ir a clase y recuerdo al señor y a la señora Barrett. Eran muy simpáticos. ¿Te dejo la luz del pasillo encendida? ¿Y por qué siempre están diciendo que está encantada? Porque ahora está vieja y da miedo, pero era una casa preciosa. Y a la gente le gusta inventarse historias, pero no son más que eso. Historias. ¡Mamá! Philip. ¿Cuándo viene Dani a casa? Ya llega 10 minutos tarde. Va a cargársela cuando venga. Apaga la luz y duérmete. ¿Y por qué estamos viendo? ¿Y por qué podemos llevar? ¡Viva! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿quién se sabe una historia? Philly, ¿no has abierto la boca esta mañana? ¿Qué historias conoces tú sobre el pueblo? Ninguna, profe. Pero alguna te sabrás. Sí que sabe, profe. Se sabe una muy buena. ¿Sí? ¿No es verdad? Claro que sí. Nos lo ha contado antes de clase. Pues cuéntanosla entonces. Profe, por favor, profe. Philly. Hay una casa que está encantada. Sí, claro. Sigue. No sé nada más. Philly, tienes un público interesado. Nos tienes en ascuas. Pero es que no hay nada más que contar. Sí que hay, profe. Su hermano fue a la casa. Os dije que no lo contaba. Philip. Bueno, ¿y cómo se llama esa casa? Windyard está en el bosque. ¿Y está encantada? Antes vivía en un viejo malísimo y una vieja muy fea. ¡Ah! ¡Shh! ¡Por favor! Y su hijo estaba loco. Y ellos también se volvieron locos y mataron a su hijo. Y ahora son fantasmas. Ya, vale. Pues qué historia tan corta, la verdad. Se lo ha inventado, profe. No me lo ha inventado. Mi hermano ha visto a los fantasmas. Anoche fue a la casa y oyó un ruido muy raro. Y el fantasma le llamó por su nombre. Echó a correr, pero el fantasma salió, le cogió y lo aplastó contra el suelo. Tenía las uñas largas e intentó rajarle el cuello. ¡No! ¡Philip! ¿Qué quería ese hombre? Nada. ¿Te ha preguntado algo? ¿Tu nombre, dónde vives? No. ¿Philip, te ha pedido que vayas con él alguna parte después de clase? Profe, no soy estúpido. Él vino a este colegio de niños. Estaba contándome cómo era en sus tiempos. Pues si lo vuelves a ver, no se te ocurra hablar con él. Te vas directo a hablar con un mayor. ¿Y se lo dices? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, la llevamos nosotros, pero ya han hecho una oferta. Nos gustaría verla igualmente. ¿Puedo preguntarles cómo han sabido de ella? Por una empleada del hotel. ¿Podemos verla? Me temo que no es posible. ¿Por qué? Podrían dejarme su contacto. Les avisaré si hay algún cambio. ¿Pero por qué no podemos verla? El vendedor es muy estricto. Nada de visitas y ya hay una oferta. Porque si dependiera de mí... ¿Quién es el vendedor? Lo lamento. Los clientes son confidenciales. Espero que esté satisfecho con el servicio que le dan aquí. Yo no lo estaría. Señor Madgood, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias. ¿Alguna noticia? Nada, me temo. Le dije que podría tardar. Ni la han puesto en el escaparate. No, estamos esperando las fotos de la imprenta. Deberían llegar esta semana. La pareja que acaba de salir es el tipo de gente a la que le interesaría una casa así. Jóvenes, solventes... Pero están buscando una casa que no necesite rehabilitación. El mercado está muy parado en este momento. A lo mejor hay que reducir el precio de venta. Unas 20 o 30 mil. ¿20 o 30? ¡Esa venta es mi pensión! Si quiere vender rápido, le llamaremos cuando alguien se interese. Bueno, supongo que sabrá lo que hacen. ¡Está la merienda! ¿Queréis apagar la matinita de una vez y venir a comer los dos? Bueno, me voy a trabajar. Así que tú, platos. Y tú, recoge la mesa. ¿Me habéis oído? Sí. Se lo voy a decir. Te mato. ¡Quiero mi bicicleta! Ya sabes dónde está. Tú la has dejado allí. No me da miedo. Pues ve tú a por ella. Es no me da miedo. No me da miedo. Ah, es usted. Vive aquí. Mire, ve eso. Ya, ya veo. La señorita Woodall quiere saber por qué tiene que aguantar ver ese espanto solo para que él vea bien la televisión. Y tiene razón. Hablen con esos dos. Están destrozando nuestro encantador pueblecito. Sí, ya veo por dónde van. Están conchavados. Deberías leer esto. Tiene una historia horrible. Karol en cielo. Hemos tardado toda la tarde en encontrarla. ¡Santo Dios! Vale, ya la hemos visto. No me extraña que la señorita Davis no quisiera enseñarla. Quien haya hecho la oferta se muere si la pierde. Peter. Estoy cansada. Tengo frío. Y quiero volver a casa. No está cerrada. Esto no está bien. Vamos. Vamos. Aquí. Increíble. Peter, tengo miedo. Dame las llaves del coche. ¡Peter, por favor! Están en el coche. Si no vienes en cinco minutos, me marcho sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, quiero un tragón! Sí, deben llevar aquí. ¡Tom! ¿No vienes con Scott hoy? No, está enfermo. Hoy estoy solo. Le hubiera gustado ver esto, un caso para especialistas. Los ha encontrado el cartero. La Rote. Muy popular en España en su día. Por eso dejamos de ir a la Costa Blanca. ¿Y usted es...? El agente Jones, señor. El agente Jones. Ah, estaba buscando casa. El responsable de esto estaría esperando en la parte de atrás. ¿Qué cree usted, agente Jones? Bueno, solo podía matarlos de uno en uno, ¿no cree, señor? ¿Por qué el otro no se resistió? Y si uno ya estaba dentro muerto, ¿por qué no se dio cuenta al entrar? A menos que hubiera dos asesinos. ¿Los dos escondidos detrás? Si el asesino entró en el coche, significa que los dos estaban fuera del vehículo. Y lo dejaron abierto. Y cuando volvieron... Uno detrás de otro. Los mató uno detrás de otro. Yo no creo que pudiera sentarme junto a un cadáver y no notar nada, señor. Cualquier cosa que encuentro que parezca interesante y en riesgo. Desde bocilgas hasta cobertizos. Forma parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Tenemos que encontrarlo y conservarlo para que no desaparezca para siempre. Considéralo como proteger una especie en peligro. Está desapareciendo todo, Joyce. Un día saldremos a la calle y... En palabras de Larkin, y así será el fin de Inglaterra. De campiñas, sombras, prados, coros labrados, consistorios... Alguien tiene que decirles a los vándalos, ya basta. Estáis amenazando lo que corresponde por derecho a todo inglés. Continuad a riesgo de vuestras vidas. ¿Tan grave es? Desde luego que sí. Llegará el día en que debamos matar para conservar. Señor, he encontrado esto en la guantera. Lo que está detrás me ha parecido relevante. Ah, sí. El Hotel Feathers, en Coston. Sí, buen trabajo, Jones. ¿A dónde lleva? A una casa vieja. Está en ruinas. Tenergenera. 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 ¿Qué pasa? ¿Tiene usted un traje, Jones? Sí, señor. ¿Y corbata? También, señor, sí. ¿Le apetece probar la investigación criminal unos días? Sí, señor. Me queda recoger las mesas y acabo. ¿Estás bien ahí un momento? Sí. Sí. Me lo guardo para luego. Anne, te están buscando. Estábamos a punto de irnos. Lo siento. En el comedor. Por lo visto, estaban buscando casa. Buscaban un lugar especial para rehabilitarlo y les hablé de una casa llamada Windyard en Midsummer-Newton. Disculpe, pero no hay ningún cartel de se vende frente a esa casa, ¿verdad? ¿Cómo sabía usted que estaba a la venta? Alguien dijo que la inmobiliaria Davis lo llevaba y les dije que no perdían nada por ir a preguntar. Yo solamente quería ayudarles. ¿Puedes ir a buscar un poco de café, por favor? Queríamos volver a pasarnos. Para ver cómo va el asunto. Nos hace mucha ilusión. ¿Cómo no, claro? ¿Ha tenido mucha relación con agentes inmobiliarios, Jones? No me fío de ello, señor. De ninguno. No me diga. Me gusta su traje. Estamos muy agradecidos. Y somos discretos sobre otros temas. ¿Tendremos noticias suyas pronto? Eso espero. Gracias. ¿La señorita Davis? Harriet Davis, sí. Buenas tardes. Soy el inspector jefe Barnaby, investigación criminal de Costón y el inspector en funciones, Jones. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Es acerca del señor y la señora Cave. Vinieron a verla ayer por la mañana. No estuve aquí ayer. ¿Roman? No lo recuerdo. Es sobre una propiedad que llevan aquí. Windyard. La llevamos nosotros, pero no tenemos expectativas. Está destruzada. Y todavía no ha salido al mercado, ¿no? El matrimonio Cave se alojaba en el hotel Fedders mientras buscaban casa. Y allí dijeron que iban a venir a verlos. Creo que me acordaría. Por si se le refresca la memoria. No nos ha preguntado por qué estamos interesados en el señor y la señora Cave. ¿Por aparcar mal? ¿Por adelantar en prohibido? El matrimonio Cave ha aparecido muerto esta mañana. A escasos 200 metros de Windyard. No parece muy ansiosa por vender, ¿no cree? Y eso que un mero cobertizo cuesta medio millón en Midsummer. ¿Y qué le sugiere eso? ¿Que miente? Windyard tiene un capítulo entero propio. En 1795, Margaret Pitt se ahorcó de una viga en la cocina. En 1820, un niño desapareció y fue encontrado en el pozo muerto. En 1916, dos hijos asesinados en el norte de Francia. No es una casa con suerte, ¿eh? Está visto que no. Tendremos que investigarla más de cerca. Está muy bien ambientada. El abandono. ¡Feliz! Mire aquí, señor. Es increíble que nadie la haya saqueado. Desafinado. Tal vez de aquí salió el arma del crimen. Sí. ¿Cree que los Cave llegaron a entrar? A lo mejor alguien los pilló husmeando. Leslie y Barbara Flax. Averigüe dónde viven, Jones. Claro. ¡Para! Sean todos bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Todos sean bienvenidos. ¿A qué viene eso? Es un sentimiento generoso. Señor Flax, señor Leslie Flax. Sí. Soy el inspector jefe de policía a Barnaby y él es el agente Jones. ¿Podemos pasar, por favor? Claro. Adelante. Gracias. Mi mujer Bárbara. Encantada. Encantada. Disculpenos. ¿Estaban ensayando para alguna función, tal vez? No, no. No se preocupe. No. No. Estamos trabajando en un nuevo libro. Festivales del viejo Midsummer. Nos gusta vivir en el espíritu del pasado. Y vivir en el pasado es entender el pasado. Pero nos falta espacio. Necesitamos un lugar más grande donde dar expresión plena a nuestras teorías. Como Windjard, tal vez. Sí. Supongo que vienen a visitarnos por los asesinatos. No le noto muy sorprendido. Era de esperar con una casa así. Esta es la causa de todos los problemas de Windjard. ¿Qué es? Es un corazón humano. Atravesado de espinas y alfileres. Estaba escondido en la chimenea. El hogar es el corazón de la casa. Maldecir el hogar es maldecir la casa. La idea es dañar a cualquiera que viva en la casa. ¿Y ustedes lo sacaron de Windjard? Lo rescatamos. Lo devolveremos en cuanto los nuevos dueños se instalen. ¿Creen que esa es la razón de que Windjard siga vacía todos estos años? Vacía, sí, pero no abandonada. Sigue habiendo una presencia que protege la casa. ¿De qué? Bueno, bien como está Midsummer. Porches cerrados espantosos y bungalows estilo sudamericano. ¿Y quiénes tienen la culpa? Los constructores y las agencias. Estuvieron en la inmobiliaria Davis esta mañana. Se marcharon cuando llegamos. Ah, sí, Harriet Davis. Leslie. No, Babs, hay que decirlo. Esa mujer está espoliando Midsummer sistemáticamente. Ya no podrás seguir haciéndolo mucho tiempo. Las casas como Windjard tienen alma. Hay que amarlas, cuidarlas. Gracias. Qué bichos raros, ¿no? Están decididos a quedarse la casa. Los Kate tenían una copia de su libro y los hemos visto en la inmobiliaria. ¿Qué opina de sus historias de fantasmas? Cuentos para vender sus libritos, ¿no? Y que no quieren que nadie más compre la casa. Joyce. ¿Sabes que he encontrado lugares que ni sabía que existían? Seguro que no sabías que hay un refugio nuclear junto a Bayer's Drift. No, ni idea. ¿No decías que la investigación era sobre edificios amenazados? Y lo es. ¿Y qué diantres podría amenazar un refugio nuclear? En fin, si está diseñado para resistir una explosión nuclear. No pruebas. Ya va, voy a llevar a la estrada parainsoncer la vida. ¡No! ¡Alles! ¡Gracias! ¿Tiene un minuto, señor? Sí. ¿Qué queso tan rico? ¿No quieres tomar un poco? No, ya he merendado. Me apetecía cazar fantasmas. Dejé esto en la casa ayer. No está mal, pero siéntate derecho. ¿Notas la diferencia? Sí. Venga, pruebo otra vez. ¿Un fantasma que da clases de piano? Podría ser el asesino, señor. Sí. Y el arma del crimen era una cuerda del piano, ¿no? El chico no parecía tener miedo, ¿verdad? Espero no haberme pasado de listo. No, no, en absoluto, Jones. Bien hecho. Ahora lo mejor es que vaya al colegio a ver si averigua quién es ese niño. Ya está bien. Ya está bien. Ya, calmaos, calmaos, chicos. Fueron los fantasmas, profe. Los mismos que cogieron al hermano de Fili. ¿Cuántas veces voy a repetirlo? No hay ningún fantasma. Profe, mi padre es amigo del cartero, que fue el que encontró a los muertos y dice que les habían arrancado la cabeza. Pues el amigo de tu padre es un insensato y responsable por decir eso. ¡Vamos, chicos! Una persona que sí sabe lo que ha pasado va a venir a contaroslo. Así dejaréis de inventaros cuentos absurdos. ¿Es el cartero, profe? No. Va a venir un policía. Son unos niños, Jones. Son reales. Inspírenles confianza. Vendré a por usted en una hora. Mucha gente nos hace perder el tiempo. Vienen a pasar las tardes de lluvia, sin intención de comprar. Pero nos hemos acordado de pronto de la pareja por la que pregunto. ¿Usted creyó que los señores Cave no querían comprar? Lo que importa es que el vendedor indicó que Wingard debe acabar en las manos apropiadas. Las manos apropiadas. No quiere que se eche a perder. El matrimonio Cave parecía del tipo... Creo que tenían otros planes. Les reconozco enseguida. Oh, no me cabe duda. ¿Y no tendrá tal vez un comprador apalabrado ya? Yo trabajo para el vendedor. Mi deber es conseguir el mejor precio posible. El señor y la señora Flax parecen muy interesados en la propiedad. No creo que se puedan permitir una oferta por una casa como Wingard. ¿Quién es el vendedor? Desea permanecer anónimo. Oh, no me diga. Porque le recuerdo que dos personas que estaban interesadas en una de sus propiedades han aparecido asesinadas muy cerca de esa propiedad. ¿Podría informarle a usted... Madwood. Charlie Madwood. Vive en Londres. Pero se aloja en el Feders. Gracias. ¿Y bien? Solo lo dije de broma. Han muerto dos personas, Philip. Creo que deberías decirles a todos que te inventaste esas historias. ¿Te importaría? No paro de decírselo. Los fantasmas no existen. Buen chico. Señor. ¿De dónde ha sacado esto? Lo encontré. Tiene sirena y es un coche de policía. Estoy seguro de que es el niño que se oía en la grabación. ¿Y entonces qué estaba haciendo en Wingard? No era el mejor momento para preguntárselo, pero tengo su dirección. ¿Qué tal le ha ido con Davis? Ah, por fin ha admitido que los Cave estuvieron en su oficina. Pero les dijo que no podía dejarles ver la casa. Instrucciones estrictas del vendedor. Tiene a otro comprador apalabrado. Seguramente alguien la haya sobornado para asegurarse la casa. Alguien como los Flax, tal vez. Un poco fuera de sus posibilidades. A menos que tengan algo con que chantajearla. Philip también me ha enseñado uno igual que este. Debe hablar con el chico en cuanto pueda. Les cuide. ¿Dónde está esto? En Midsummer Newton. Encantadora, ¿verdad? Es más que encantadora, Joyce. Ahora dirás que alguien ha solicitado permiso para hacer alguna barbaridad. Tengo una copia de los planos presentados. Es una ampliación enorme. ¿Se sabe el nombre de la persona que quiere cometer esta atrocidad? Un constructor local. Jerry Moore. Jerry Moore. Creo que voy a necesitar tiempo para asimilar esto. Pero has hecho un trabajo excelente. Bien hecho, Joyce. Rubén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Señor Magut? Sí. Buenos días. Soy el inspector jefe de policía Barnaby, investigación criminal de Costón, y él es el inspector Jones. Nos gustaría, si nos permite hacerle unas preguntas. Ah, acomódense. Gracias. Bien, ¿qué puedo hacer para ustedes? Una casa llamada Windyard. Sí. La ha puesto en venta, ¿verdad? Con la inmobiliaria Davis en la calle principal. Sí, para lo que me está sirviendo. Tres semanas ya y se empeña en decir que no ha interesado, si me cuesta creerlo. He venido desde Londres a ver si así es pa' vida. ¿Hace cuánto que es dueño de la propiedad? Me evacuaron aquí durante la guerra. Era una casa vieja, húmeda y mal aislada, pero la pareja que vivía en ella era muy buena, no tenían hijos y me la dejaron a mí. ¿Y cuándo fue eso? Oh, hace muchos años. ¿Y por qué ha decidido de pronto venderla? Bueno, estoy tirando con poco ahora y soy viudo, así que algún dinerillo sacaré. ¿Ha ido últimamente? No, nunca entro. Está a punto de caerse. Le dije a la inmobiliaria, consigan lo que puedan. Una venta rápida, no pido más. Oye, lo de los planos es una formalidad. Así que, cierra de una vez la venta. Tardaré seis semanas en la reconstrucción y luego la venderemos por doscientos mil más, la mitad para cada uno y a por otra casa. La policía está por todas partes. No pueden vincularte a los asesinatos. ¿No? Dos personas que estuvieron en mi oficina ese día preguntando por la casa espabila. Y encima esa pareja de bichos raros del pueblo. ¿Lex y Barbara Flax? Saben que colaboramos. ¿En qué? Lo que hacemos es ilegal. Eres consciente, ¿no? No te preocupes por ellos, ya me encargaré. No, yo me encargo de ellos. Hay que prepararlo con tiempo. ¿De cuánto tiempo dispones? Suficiente para ti. Pero seguro que no para mí, como siempre. Tranquila, te deberé una. No te preocupes por ella. No va a tardar mucho. Puedes sentarte ahí y leer una revista. ¡Jack! ¡Jack! ¡Philipp! ¡Jack! 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 La señora Barnaby está haciendo un trabajo exquisito. ¿Ha venido a verme por eso? No, no es por eso. Me gustaría, por favor, saber su opinión sobre esto. Ya lo había visto antes, ¿verdad? Conozco su existencia, sí. Pero no merece su aprobación profesional. Muchos genios comenzaron su onda dura como amateurs. Los señores Flax, no obstante, son lo que se dice amateurs verdes. Verde en el sentido de mohoso. ¿No es una leyenda auténtica? ¿Ha conocido a los señores Flax? Sí, así es. No confundan el teatro amateur con la genuina erudición. Están muy interesados en una casa llamada Wingard. Creen que está encantada. ¡Oh, santo cielo! Wingard es una casa muy especial, sin duda, pero encantada, por favor. Están convencidos de ello. Ya, pues esperemos poder protegerla de entusiasmos locos de gentuza como Leslie y Bárbara Flax. ¿No estará usted mismo interesado en la propiedad, no? En lo que respecta a su conservación, sí. ¿Ha ido ya a la casa? No, aún no, pero tendré que ir. Oh, no, por favor, se lo pido, no vaya. No me dan miedo los fantasmas. No. Dos personas han sido asesinadas muy cerca de la casa, señor Keito. Y cualquiera que haya estado allí en las últimas 48 horas es sospechoso. Es el escenario de un crimen, de modo que no vaya. Esa casa levanta pasiones, ¿no cree? Sí. Imagino que vio que estaba a la venta y quería quedársela para él solito. Diga. Ah, señora Merrick. Ajá. Voy para allá. ¿Qué? Phillip ha estado robando comida del hotel. Su madre quiere que hable con él. Yo le llevo. No me vendrá mal media hora yo solo en la casa para absorber un poco de la atmósfera. El chef ha notado que desaparecían cosas constantemente, o sea, cositas de nada, como pan, queso, fruta, y podrían echarme. ¿Por qué está robando comida? Ni idea. Y también le vi llamando a un señor mayor como si lo conociera, y es obvio que no. ¿Qué señor mayor es? Un señor mayor que se aloja en el hotel es un señor amable, pero... Bueno, nunca se sabe, ¿no? No. 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 ¡Gracias! Bueno, tengo que irme. Llámeme cuando vuelva. ¿Se puede saber dónde estabas? En ningún sitio. O sé cuando viernes. Espere, espere. Philip, esto es importante. ¿Dónde estabas? En la casa del bosque. ¿Y qué te tengo dicho de ir allí? ¿Qué estabas haciendo allí? Solo mirar. Vamos, di la verdad, Philip. ¿Estabas con alguien? No. ¿Has visto a alguien? Philip. A un señor mayor con traje, zapatos brillantes y corbata de rayas. ¿Pero de qué estás hablando? Philip, me molesta mucho cuando la gente se burla de mí. Su madre está preocupadísima. Cree que ha estado llevándole a la casa comida a un señor mayor. Seguramente es verdad. He visto galletas y una naranja en la mesa. El hombre con el que hablaba en mi grabación. Yo creía que era Charlie Matgood. Pero su madre dice que el chico lo vio en el hotel, pero Charlie no lo reconoció. ¿Quién es el hombre que se olvida el diapasón después de enseñar al chico a tocar el piano? ¿Y se trata de la misma persona que coge un alambre del piano para asfixiar al matrimonio, Keith? ¿Deberíamos vigilar la casa, señor? ¿No? A ver a quién más atrae. No, 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 Babs. Déjame intentarlo. No, espera, Leslie. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo. No puedes hacer una cesta en condiciones con una base imperfecta. Lo dice en el libro. Sentimos interrumpirles otra vez. ¿Les importaría que...? Babs está enredado con el cesto de mimbre. Hay un par de cuestiones que me gustaría aclarar, si me permiten. El que una casa tenga fama de estar maldita o encantada, es algo que podría disuadir a posibles compradores, ¿no les parece? Ustedes le han granjeado esa reputación a Windjard, ¿no es verdad? ¿Mataron a los señores Keith por esa razón? ¿Para desanimar a la gente y que nadie hiciera una oferta? No. No somos asesinos. ¿Han visto a alguien en Windjard que pudiera serlo? Porque si los ha visto a ustedes... No estará sugiriendo que... que Babs y yo estamos en peligro. Díganos a quién han visto. ¿Les importa pasar dentro? Esta es una situación tremendamente desagradable. No estamos acostumbrados a esto. Solo queríamos una casa que cuidar. Te lo dije, Bárbara, no debimos habernos metido, no debimos fiarnos de esa mujer. ¿Se refiere a Harriet Jones? Sí. ¿Por qué dice que están involucrados con ella? No podíamos comprar Windjard al precio que ella pedía. Conocíamos sus apaños con el constructor. Ella lleva una propiedad y le dice al vendedor que no se vende. Luego se la vende al constructor por un precio ridículo. Él le hace un lavado de cara, doblan el precio y se reparten el dinero. El truco más viejo de la historia. ¿Y qué hicieron ustedes? Fuimos a ver a Harriet Davis y le aconsejamos que nos dejara comprar Windjard con un descuento. A cambio de no abrir la boca sobre sus otras actividades, ¿es eso? Sí. La chantajearon. La animamos a hacer algo decente por una vez. Una última pregunta. ¿Cuándo afinaron el piano? Es hora de apretarle las tuercas a esa Harriet Davis. ¿Se siente capaz, inspector? Ya lo creo, señor. Y yo hablaré con el abogado que supuestamente representaba al señor Magut. ¿Cree que está en el ajo también? La mafia de Midsummer, Jones. Aquí tienen todos los documentos. Y ya está todo. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. ¿De representación, agente Jones? No, señorita. Esto no es teatro. Me temo que llegue tarde si quería hacer una oferta por esta casa. Ya está vendida. Oh, qué pena. Entonces tendré que seguir mirando. ¿Qué me dice de Windyard? ¿Alguna novedad? Me preguntaba si se había interesado por ella el señor Giles Cato, comisario del museo de Midsummer. He recibido la visita del señor Cato, sí, pero su interés es puramente convencional. Es decir, que no quiere que caiga en manos de alguien como Jerry Moore. ¿Sabe Barnaby que está investigando por su cuenta, agente? El señor y la señora Flax nos dijeron que su interés también era puramente en lo que respecta a su conservación. Pero no es verdad, ¿a que no? Se lo he dicho, solo fantasean. Salen de su madriguera cada vez que una casa como Windyard se pone a la venta. Y la tienen en una tesitura que la obliga a proponerles un precio. No sé qué habrán ido contando. Por supuesto que lo sabe. Y el precio que les proponga no será el que más convenga al vendedor, ¿verdad? ¿Sabe el señor McGood que está a punto de estafarle para poder librarse del problema con los señores Flax? Si el señor McGood no está satisfecho con el servicio que le proveo, está en su derecho de buscarse otro agente mejor. El señor McGood es pensionista, señorita Davis. Y creo que usted y Jerry Moore lo vieron venir. Un señor mayor de Londres pensaron que sería fácil de manipular. Hasta que el matrimonio que hice encontró la casa de sus sueños. ¿Por eso los mató? Con la ayuda de Jerry Moore, por supuesto. Mandy, ¿puedes traerme la carpeta de McGood, por favor? Es el señor mayor de Londres, el de la casa desvencijada. Mi predecesor, Geoffrey Hollington, trabajó hasta su último suspiro. Bueno, tenía 73 años y casi vivía aquí. Es difícil hacerse a su sistema de archivar, digamos, un poco anticuado. ¡Ah, Mandy! Muchas gracias. Bien, a ver... Echemos un ojo. ¡Oh, sí! Han encargado la venta de la propiedad a una inmobiliaria muy activa de la zona. Muy bien. ¿En qué puedo ayudar? Estoy investigando un doble asesinato que tuvo lugar cerca de Windyard y esperaba que pudiera iluminarme sobre la historia reciente de la casa. Santo cielo. El señor Magut parece deseoso de vender y tengo entendido que hay varios posibles compradores para la casa, incluidas las dos personas que fueron asesinadas. Pero qué espanto. Lo siento. Un segundo. Por favor. Siéntese. Gracias. Bien. Esta carpeta no se había tocado desde hace 15 años o más, cuando de pronto el hermano del señor Magut, Charles, se presenta con un poder notarial diciendo que Jack quiere vender la propiedad. ¿Su hermano? O sea, que el Magut, que quiere vender la casa, no es su dueño legal. No. No, pero los papeles están en orden. Aquí está la firma de Jack Magut. Así que le entregué las escrituras a su hermano y que yo sepa la venta sigue en pie. Aunque sí me puso en cierto dilema. ¿Sí? Hace un par de días vino a vernos una mujer diciendo que había oído que la casa estaba en venta. Y le confirmé que así era. No obstante, la señora se empeñó en que el dueño legal no quería venderla. Pero el dueño legal es... Jack. ¿Cómo lo sabía ella? Pues no me lo dijo. Solo que ella sabía lo que quería el dueño. Bueno. ¿Y el nombre de esa señora? Señorita Goodall. Grace Goodall. Sanivan Rowe. Midsomer Newton. Gracias, señor Harcourt. Muchísimas gracias. Tú no piensas, Jerry. Tú nunca piensas. La policía ha vuelto a hablar conmigo. Otra vez. Se nos echan encima. Creen que cometimos los asesinatos. ¿Perdona? ¿Nosotros? Saben que nos traemos algo entre manos. La gente eres tú. No me vengas con esas. Vamos a dejarnos de estos asuntos. Estuvo bien mientras duró, pero se acabó. Ni hablar. He invertido demasiado en esto y Windyard va a ser la que más dinero nos dé hasta ahora. Podría haberlos ido si hubieras cerrado la bocaza. Oye, que yo no le he dicho nada a nadie. Pues explícame cómo es que esa pareja, los Cave, sabían que Windyard estaba a la venta. ¿No sabes? ¿Se lo dijo esa madre solterita del barrio de casas protegidas? ¿Pero de qué estás hablando? Lo que trabaja en el Feathers. Y me da igual si te la estás tirando. Lo que sí me importa es que hables de nuestros negocios mientras tanto. Oye, que yo no le he contado nada. Se acabó. Debería haber sabido que no tenías madera para esto. Escucha, Harriet, te lo advierto. Como intentes dejarme fuera de esto... Ya estás fuera. Y si la policía vuelve a verme, no pienso caer yo sola. Disculpe. Siento interrumpirle. En absoluto, señora. ¿Podría ayudarme? Estoy buscando una casa antigua llamada Windyard. ¿Windyard? Me temo que está muy desencaminada. Es que no aparece señalizada en este mapa. No, lo mejor es que vaya... Sí, fuera del pueblo. ¿Qué? ¿Por dónde he venido? Va a la carretera general. Gire a la derecha y siga a ocho kilómetros. ¿Ocho kilómetros? ¿Estás seguro? Está completamente en dirección opuesta. Oh, y yo que creía que estaba más cerca. Oh, no, para nada, en absoluto. Lo siento. Bueno, adiós. Jerry Moore es un buen candidato. Harriet Davis y él están claramente convinchados. ¿Y la señorita Davis ha confesado? Digamos que no está grabado. Deberíamos interrogarlos. Aún no, espere, no vayamos a precipitarnos. Escuche, Jones, Charlie Magwood tiene un hermano y Windyard en realidad pertenece a ese hermano. Quiero que vaya a hablar de nuevo con el joven Philip. ¿Recuerda que dijo que el hombre que vio en la casa antes iba a su colegio? ¿Es la persona para la que ha estado robando comida? El hermano de Charlie. Ya. Gire a la derecha, a la izquierda, a llegar abajo y ha llegado. Estupendo. Muchísimas gracias. De nada. De acuerdo. Debí especificarlo. La casa pertenece a mi hermano Jack. ¿Por qué no nos dijo que tenía un hermano, señor Magwood? Porque está en la cárcel por matar a un policía. No es tema de conversación. Pues me gustaría mucho que lo hablara conmigo. Bueno, fue... Hace ya 18 años. Mató a un joven policía, Colin Armstrong, en Hatton Garden. No quiero entrar en detalles. ¿Por qué no hace sus propios deberes? Lo que nos haría de mucha utilidad ahora, señor Magwood, es tener una idea aclarada de la conexión de su hermano Jack con Windyard. Nos evacuaron allí. Tuvimos mucha suerte, supongo. Los Barretts eran muy generosos. Y Jack siempre ha sido encantador. Los tuvo comiendo de su mano en cinco minutos. Se desvivían por él. Yo nunca les gusté. Echaba de menos a mis padres. Pero después de la guerra, Jack siguió yendo a visitarlos. A nadie le sorprendió que le dejasen la casa. Pero está entre rejas. Y la casa sigue como el día en el que murieron. ¿Se llevaba bien con su hermano? Oh, somos dos personas muy diferentes. Ese poder notarial. ¿Por qué de pronto le pidió Jack que vendiera la casa después de tanto tiempo? Bueno, va a salir en un par de meses y quiere conseguir dinero. Así que me dio el poder notarial para que vendiera la casa. Tendría que habernos dicho todo esto al principio, Charlie. Ya. No lo pensé. No es robar. Allí tienen un montón de comida. ¿Tenías hambre? Mi madre no tiene mucho dinero. Era comida para mí y Dani. Sabes, no te creo, Philip. Y sé dónde cogiste el coche que me enseñaste. Había un hombre en el patio de juegos. ¿Qué te dije de que no hablaras con...? Sigue. Dijo que él también venía a este colegio cuando era niño. Luego fui a la casa del bosque porque mi hermano había dejado mi bici allí. Y le volví a ver. Dijo que antes vivía allí. Es muy simpático. Y me está enseñando a tocar el piano. Él no mató a esas personas. Estoy seguro. Quiero irme a casa, profe. Ver a mi madre. Gracias, Philip. Pero no vuelvas a acercarte a esa casa. ¿Entendido? Está todo aquí. Y he ido a la cárcel de Layfield, donde Jack Magut cumple cadena perpetua por el asesinato del agente de policía Colin Armstrong. ¿El robo de Hatton Garden? Ese mismo. Recuerdo haber leído sobre ese caso. Se fugó hace una semana. Hay orden de búsqueda y captura. O sea, Windjard pertenece a un asesino convicto. Se escapa de la cárcel y un par de días después, dos personas aparecen muertas junto a la casa. Me pregunto... Me pregunto si esos dos hermanos no serán la misma persona. He apostado a gente rodeando el hotel y mañana, a primera hora, vamos a ir a preguntarle a Charlie si su nombre es Jack. ¿Joyce? ¿Joyce? He ido a ver una casa para el grupo de conservación. Te quiero, Joyce. Besos. El hombre con el que hablaba en mi grabación. Yo creía que era Charlie Magut, pero su madre dijo que el chico lo vio en el hotel y Charlie no lo reconoció. Jones, vaya a Windjard de inmediato y lleve refuerzos. ¡Magut! ¡Magut! ¡No se mueva! ¡Joyce, saca al niño fuera ahora mismo! ¡No se mueva! ¡No! Vamos, no van a hacerle daño, te lo prometo. Tranquilo. Venga, vamos fuera. Bien, póngase de pie. Jack Magut queda arrestado por los asesinatos de Peter y Caroline Cave. Él no ha hecho nada, no ha sido él. Tranquilo. Por favor, comuniquen con el central. Necesitamos información. Hay que ver qué imbécil. En la cárcel, 18 años. Y solo le quedaban unas semanas para que lo soltaran. ¿A qué está jugando? Esperábamos que usted nos lo dijera. Yo tampoco lo entiendo. ¿Está usted seguro, Charlie, de que Jack realmente quería vender la casa? Bueno, digamos que no quería, pero debía hacerlo. Bien, no sé si se habrá enterado a Charlie, pero dos personas aparecieron muertas muy cerca de Windjard. Habían sido asesinadas. Y sabemos que estaban interesadas en comprar la casa. ¿Y ahora descubrimos que su hermano es un asesino convicto? No, Jack, no. Qué va. Sé que es un insensato, pero él no haría eso. No puede ser. Señorita Goodall, soy el inspector de policía Barnaby, investigación criminal de Costa, el agente Jones. Le estaría muy agradecido si nos dedicaron los momentos. Usted fue a hablar con el abogado de Jack Magut sobre Windjard. ¿Por qué lo hizo? Oí que estaba a la venta. Y le dijo al abogado que Jack no quería venderla. ¿Cómo sabía que Jack no quería venderla? Conozco a Jack Magut. Sé lo que significa para él esa casa. Jamás la vendería. ¿Se ha alojado Magut con usted estos pasados días? Jack está en la cárcel. No, señorita Goodall. Jack Magut está detenido en Coston. Arrestado como sospechoso de asesinato. No, Jack no. Me temo que sí. No, otra vez no. No es posible que pase otra vez. Y si usted le ha estado dando refugio, podría ser acusada de cómplice de asesinato. Jack Magut no es un asesino. Nunca lo fue y nunca lo será. Lo condenaron por un crimen que no cometió. Pregúntenle a cualquiera. Ya lo hemos hecho. Hemos tenido una extensa charla con su hermano Charlie. Ah, sí. Ya me imagino lo que Charlie les ha contado. Yo conozco a Jack. Yo... Lo conozco muy bien. Crecimos juntos. Miren. Somos nosotros de niños. Fueron los mejores años de nuestra vida. ¿Recuerda a los Barrett? Eran los padres que se merecía Jack. No esa panda de inútiles de Londres. ¿Sabían que Jack ganó una beca para el Instituto Coston? Iba a ir a la universidad Oxford-Cambridge, pero su familia lo obligó a volver a Londres y trabajar en una frutería. ¿Se imaginan cómo le afectó aquello? ¿Qué puede decirnos sobre el asesinato del agente Armstrong? Aquello fue lo que mató a los Barretts. ¿Ver a Jack encarcelado? Verle encarcelado por algo que no había hecho. Y cuando desestimaron la apelación, perdieron del todo la esperanza. Todos la perdimos. Pero las pruebas contra Jack eran muy convincentes. Pero a que nunca encontraron la pistola, ese era el problema. Jack nunca había tocado un arma en su vida. Si la hubieran encontrado, habrían visto que no fue Jack. ¿Saben que se negó a alegar nada en defensa propia? Sí. ¿Por qué cree que lo hizo? Estaba atemorizado. Los Magud estaban metidos en toda clase de chanchullos. Charlie sabía que Jack era inocente y posiblemente supiera quién lo hizo. Podría haber intercedido por Jack y no lo hizo. Supongo que él también tendría miedo. Oh, qué ganas tengo de que se marche. Si la está molestando, puedo hablar con él. No me importaría si fueran solo martillazos y golpetazos. Pero las discusiones... ¿Con quién discute? Con la de la inmobiliaria, Harriet Davis. Tendrían que haberles oído. Creí que iba a matarla. ¿Seguro que era Harriet Davis? Por supuesto que estoy segura. Dijo que la policía la investigaba. Si buscan al responsable de los asesinatos, pregúntenle a él. Podrían arrestarte por robar eso. ¿Puede decirme por qué se fugó de la cárcel de Layfield, señor Marwood? Quería ver mi casa de juventud. ¿Solo tres meses antes de que lo liberaran? Hemos hablado con su hermano. ¿Qué tal está Charlie? Le ha dado un poder notarial. O quizá no. También hemos tenido una conversación interesante con Grace Goodall. Nos ha hablado del señor y la señora Barrett. Y... De la casa. ¿Se ha fugado de la cárcel para impedir que su hermano vendiese Wingard? ¿Mató a Peter y Carola en Cave porque creía que iban a comprarla? ¿Mató usted a la gente Colin Armstrong? No es por ser maleducado, pero nunca hablo de eso. No hablé entonces y no lo haré ahora. Es una regla que tengo. Nunca hablo del tema. Inmobiliaria Davis. Esta noche... Vale. Sobre las diez. David. David. ¡David! Escúchenme, señoras, señores. Les ruego que guarden la calma. Seguro que hay una explicación muy simple. ¡David! Así que, si pudieran... Disculpe, disculpe. Si me ayudan a... No tengo la menor idea. Ayúdeme a sacar a todos fuera y a pasar lista. ¡Todo el mundo por aquí! Vamos. ¡Hari! 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 Por la parte de atrás tenemos que ir a recoger unas cosas. ¿Ah, sí? Sí, por allí. Con garrote. Del mismo modo que los cave. ¿Se ha localizado la llamada? Desde una cabina del pueblo, voz masculina. Tiene que ser el constructor. He dado orden de búsqueda contra él y la policía va hacia su casa. ¿Y el hotel? Una falsa alarma, señor. Todos los huéspedes están a salvo. Isaac Limagud. Tardó algo más. Dice que se acostumbró a las alarmas en la guerra. Se fue a dar un paseo cortito. No me diga. Es la misma persona que mató a los cave. Lo que descarta a Jack Limagud no ha pasado la noche metido en una celda. Empiezo a pensar que los flags tenían razón sobre esta casa. ¿Toda esa patraña del corazón? Se lo inventaron, ¿no cree? Es un corazón humano atravesado con espinas y alfileres, escondido en la chimenea. El corazón es el hogar de la casa. Maldecir el corazón es maldecir la casa. El corazón es el hogar de la casa. Maldecir el corazón es maldecir la casa. Me pregunto qué más habrá escondido en la chimenea. Me pregunto qué más habrá escondido en la chimenea. George. Quiero que vaya a Londres. Quiero las huellas dactilares de todos los implicados en la muerte del agente Armstrong. Sí, señor. Mira lo que había en la chimenea. ¿Qué te sugiere? Que lleva ahí mucho tiempo. Sí, 18 años. Sospecho. Solo... Solo quiero saber qué huellas hay en el gatillo. Barnaby. No, 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 no. Ha hecho bien. Ahora mismo vamos. Grace Goodall. Hay otra discusión en la casa de al lado. Winter es una joya y me niego a no hacer nada mientras la convierte en una aberración. Oiga, no sé quién es usted ni de qué está hablando, pero le aconsejo que se meta en su coche y se marche de aquí. Y como me entere de que le ha hablado alguien de mí o de mis negocios... ¿Estás casado, verdad, señor Moore? Tal vez su mujer quiera saber a qué dedica las tardes. ¡Voy a matarte, mamarracho de mierda! Jerry Moore. Queda arrestado como sospechoso de... Ha tenido usted suerte, señor Moore. No crea que pienso rendirme. Usted también está arrestado, señor Keito. ¡Tú la has matado, desgraciado! ¡Tú la has matado! Jerry tiene un motivo de sobra para haberla matado. Igual que Keito. Aunque no le veo capaz. Y usted, tampoco. Voy a volver a hablar con Jack. Pida refuerzos. Y tráigame a Charlie y Magut. Quiero ver a los dos hermanos cara a cara. Mike, se acabó. Tienen al asesino. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a la comisaría? Un mensaje para usted, señor Magut. Gracias. Jack. Jack, creo que es hora de desenterrar de una vez el pasado, ¿no cree? ¿Quiere que cuente la verdad? Sí, exactamente. La frutería no daba dinero, no para mantener a la familia y debía hacer algo al respecto. Solo tenía que dar un golpe, robarlo justo para sobrevivir. Pero apareció aquel policía. Le apunté con la pistola, apreté el gatillo y huí. Y el resto, como dicen, es historia. Pero no es historia, ¿a qué no, Jack? Es aquí y es ahora. Esto lleva metido en la Ximenea 18 años, ¿dónde lo escondió? Es el arma que mató al agente Colin Armstrong. Es el arma que escondió en Windyard. Hay dos huellas dactilares en el arma, Jack. Las suyas y las de Charlie. Ya lo sé, intenté que Charlie la cogiera, pero no quisiera. Las huellas de Charlie están en el gatillo. Las suyas solo en el cañón. Él le obligó a coger la pistola y esconderla. ¿Usted no mató a Colin Armstrong? ¿Fue Charlie? No. Sí, oigas, Jack. Ha cumplido 18 años de condena por un crimen cometido por su hermano. El mismo que intenta incriminarle por el asesinato del matrimonio Cave. Sé que tienen que hacer su trabajo. Fue Grace la que le dijo que Charlie estaba intentando vender Windyard, ¿verdad? Por eso se fugó de la cárcel de Layfield, para impedírselo. Pero cuando Charlie de pronto le dio libre, mató a los Cave e intentó que pareciera que había sido usted. Entonces Harriet Davis intentó estafarle, así que la mató sin ser consciente de que usted estaba detenido. Jack, su hermano no se merece su lealtad. ¿Lealtad? No tiene nada que ver con la lealtad. Pues dígame por qué. Porque somos gemelos auténticos. Pero Charlie no es usted. Usted no es Charlie. La ley reconoce la diferencia. Grace sabe la diferencia. La ley. La ley no sabe lo que Charlie siente. Solo nos diferenciamos en algo. Charlie era más duro. Pero yo tuve más suerte. Me tocó la inteligencia. Me tocó el talento. Todo el mundo me quería a mí. Pero a Charlie le tocó todo lo malo. Y no era su culpa. Fue puro azar. Jack, lo que usted permitió que pasara en aquel entonces fue un garrafal error judicial. Y todavía no ha acabado. Han muerto tres personas más. Se ha portado como un necio, pero es hora de ponerle fin. Apague esa máquina. No está encendida. Ande. Diga la verdad, Jack. ¿La verdad? No estoy seguro de saber cuál es la verdad. Lo de los problemas de dinero es verdad. El puesto no podía pagar los trajes de Charlie. Los coches. Tenía deudas. Gente que le buscaba. Dispuesta a matarlo. Una noche cogió una pistola y fue a Hatton Garden. Cuando hizo lo que hizo, volvió corriendo al mercado. Tenía miedo. Me pasó la pistola y me pidió que la escondiera. A la mañana siguiente, me vine aquí. La envolví en un delantal de la señora Barrett y la escondí en la chimenea. Seguro que Charlie no pretendía matarlo. Fue sin querer. ¿Está dispuesto a repetir lo que acaba de decirme grabándolo? Le agradezco sus intenciones. Ya es tarde. No hay rastro de Charlie. Se ha ido del hotel. Pide una orden de arresto para Charlie. Voy a llevar a Jack a la cárcel de Layfield yo mismo. Si los dos tienen que acabar entre rejas porque este es demasiado cabezota para contar la verdad en un juicio, pues que así sea. ¿Una última ojeda? No hay rastro de la cultivación. No hay rastro de la vida. No hay rastro de la fundación. No hay rastro de la vida. Pero la luz puede pasar. No hay rastro de la vida. No hay rastro de la vida. ¿Quiere que le deje un minuto a Solas? ¿Para despedirse? Sí, gracias Disfrute ¿Quiere que le deje un minuto a Solas? ¿Quiere que le deje un minuto a Solas? ¡Suéltelo! ¡Apártese! ¡Apártese ahora mismo! ¡Jones! ¡Ya voy, señor! ¡Suéltelo! 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 ¿Creen que le han hecho un favor? ¡Piensan! ¡Bien! ¡Va a ser libre por fin! ¡Pero les diré una cosa! ¡Nunca será libre! ¡Estaré en su vida hasta el fin de sus días! ¡Le guste o no le guste! ¡No! 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 Señor... ¿Qué? El mensaje que le envió a Charlie era... ¡Ya sabe! ¿Qué son? ¿Qué si era? ¿Qué? ¿Qué. ¿Qué? No, no he dicho nada. No estará sugiriendo que haya usado a Jack como cebo para atraer a Charlie. En absoluto. Porque habría sido una estrategia muy arriesgada a gente en funciones. Exacto, señor. Ha presentado dos solicitudes para entrar en investigación criminal. Me apetece cambiar, señor. Ampliar mi experiencia. Ven, veré qué puedo hacer. Ha mejorado, ¿a que sí? Ya lo creo. Y da gusto ver que alguien cuida de esta vieja casa otra vez. Sí, pondremos un baño nuevo y calefacción central. Cuando haya vendido mi casa. Eso sí es música para mis oídos. Sería capaz de matar por... ¿A quién le apetece té? Música Música ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video